Lamentamos tener que suspender el servicio de la concesión Bridget Sociedad Anónima, y todos los canales afiliados a la misma. En estos días, se estuvo detectando un intento de hack, de Axel Alvarado, en conjunto con otra persona que pertenece a una legión. Esto ocurrió por primera vez el día 3 de enero de 2023, y el servicio se encuentra temporalmente suspendido desde el 4 de enero, por un mes. Supuestamente si sale todo bien el servicio se retoma a partir del 4 de febrero, pero en caso de que si esto llega a empeorar, el servicio seguirá suspendido hasta, el 15 de febrero. Debido a que en estos momentos estoy recibiendo llamados de Indonesia, de Florida, todos pertenecientes a una legión. Por causa de esto. Se les informa a la audiencia de los 4 canales, y consumidores de Bridget Sociedad Anónima, estamos en este momento en alerta máxima. Esto no es una prueba ni nada por el estilo. Están intentando hackearme en este momento. Desde ya, pedimos mil disculpas pero esto es urgente. Estamos siendo hackeados por Axel Alvarado, y una legión. Por eso suspendimos el servicio de la concesión en general por prevención. No queremos que ninguno de nuestros usuarios sufra el mismo golpe que estoy sufriendo en este momento. Sllung de la concesión en general. Sonustuk de la concesión, concesión en general por su Museo V² Ос Цう말 hurry. De tal vez de entrar al mundo de entonces, ¡raixa suivante! Se fornis a través de Holanda una cya. Los idiomas juros seMaos 유튜�putidos. Nunca usamos por prevención en el momento de�lar. Más de lat centros de la concesión cũng什麼 natural. La verdad es que en este día que dejó en tres minutos. Es bastante notable. ¡Gracias!